Así que mi gente bonita y los amigos que están en la parte de afuera ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Chanchaballo! ¡Opa! ¡Chanchaballo! ¡Rucha! ¡Ojo de olvido! ¡Guantallo! ¡Así! ¡Suscríbete! Siéntame chingilla, no voy a vivir jamás. Siéntame tan triste, pero llena toda mi alma. Siéntame chingilla, no voy a vivir jamás. Te vas, voy de mí, si no estás junto a mí. La gente ahorita encercada de Lima, solo para partidos. Solo, ahí, 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 eso. Papelita, la gente ahorita en el vecino, tu cariño, así. Y nos vamos al rescate. ¿Cómo crees que te quieras si tú y tú que me has querido? Si tú sabes que mi vida siempre ha sido para ti. Si te vas, voy de mí, si no estás junto a mí. Siente que teniste pena, llena toda mi alma. Siente que chingilla, no voy a vivir jamás. Siente que teniste pena, llena toda mi alma. Siente que chingilla, no voy a vivir jamás. Si te vas, voy de mí, si no estás junto a mí. Música Música Y para toda la linda gente, bonita ¡Fuera, oye! Grucha, Ojo Pía, Huancayo Y la gente bonita, ¿no? Este es el galtonero Este es el bicho de la brecha Música de San Altonero Solo para conocedores Solo para bandidos Rata Producciones Y nos vamos a acercar a la linda Música de San Altonero Yo dejo el resto hacia mi lado No puedo vivir sin tu amor Por la falta que tanto me haces No tengo razón de vivir Solo piensa en el malame En tu sabor de licor Para no seguir pensando Que la culpa era tuyo Oh, luna y tierra Te pido de mi ser infierto Y de mi compañera Recordando aquel momento Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Compañero 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 La gente de hoy De la segunda zona La tercera zona Siete de octubre Gracias, papi Música de San Altonero Estas a mi lado No puedo vivir sin tu amor Por la falta que tanto me haces No tengo razón de vivir O solo piensa en pagarme En tu sabor de licor Para no seguir pensando Que la culpa era tuyo Oh, luna y tierra Te pido de mis sufrimientos Y de mi compañera Me muevo en cualquier momento Que aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Que aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Bueno, China Ahí está, que bonito Para ti, China De forma de trucha Con cariño So chinita Sí Música de San Altonero 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 No tengo este mi cariño Se va a apoyar su movimiento Que aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Y de aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Música de San Altonero Música de San Altonero Música de San Altonero Rata, producciones La gente se cae en Lima Solo para bandidos Música de San Altonero Música de San Altonero Muy bien, el día de hoy se unen diferentes familias también La familia Caguana Ahí está toda la familia Caguana presente Música de San Altonero Música de San Altra Música de San Altonero Música de San Altonero